Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. A esta hora de la mañana nosotros pues vamos a enlazarnos vía telefónica con la directora de la zona educativa en el estado Lara, profesora Mirna Víez, quien nos tiene información importante a esta hora. Adelante profesora, la escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. La zona educativa del estado Lara rechaza de manera categórica, contundente y muy firme el asalto y robo por parte de grupos terroristas y fascistas que en la madrugada de hoy asaltaron el mercado que cumple función de centro de acopio para la distribución de los alimentos del programa de alimentación escolar para 175 escuelas que hacen vida en el municipio Morán. Esta situación trae como consecuencia que una significativa población estudiantil del municipio Morán no podrá recibir en el día de hoy cuando se iba a desarrollar la jornada de distribución de los alimentos debido a este asalto y robo convertido en saqueo por grupos fascistas. E igualmente se implora el asesinato de un joven de 23 años acaecido en el tocuyo anoche, un cocinero de la patria, un joven hijo de una lideresa del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio Morán y que cae víctima de los actos vandálicos, terroristas, amedrentadores desarrollados por un grupo, un grupo de desadaptados que violentaron la alcaldía, saquearon negocios, pero que no tuvieron empacho alguno en cometer este asesinato y de paso dejar a las 165 instituciones educativas del municipio Morán sin el programa de alimentación escolar. Esta zona educativa del Estado Lara expresa su solidaridad, su respeto y en forma masiva se dirigirá al municipio Morán para estar directamente en el sitio realizando una visita de acompañamiento a nuestro hermoso, tranquilo, noble y valeroso pueblo del municipio Morán. Profesora, quisiéramos saber si ya fueron identificados estos sujetos que cometieron estos hechos. Bueno, lamentablemente el saqueo y el acto terrorista fue esta madrugada, lógicamente no soy yo la persona indicada. La competencia mía llega hasta identificar que esos malandros terroristas dejaron sin alimento 175 instituciones educativas en el municipio Morán. Bien. Deseamos también conocer, profesora Mirna, cómo fue la movilización, la afluencia de estudiantes a las diferentes instituciones educativas en el Estado Lara debido a que algunos colegios privados aseguraron que no iban a abrir sus puertas ante las movilizaciones que estaban realizando miembros opositores. Ninguna institución educativa sin la autorización expresa de la jefa de la zona educativa del Estado Lara tiene autoridad alguna para sostener las actividades ni académicas ni administrativas. Hay clases en el Estado Lara. El terrorismo y el fascismo no podrán con la dignidad del pueblo larense. En medio de estas terribles circunstancias, nosotros estamos haciendo un estudio de planteles públicos o privados que pudiesen sufrir rigores en cuanto a tranquilidad emocional y psicológica de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y población adulta. Pero hasta este momento, ninguna institución ni pública ni privada ha sido autorizada a sustenir sus actividades. Por lo tanto, y cumpliendo las instrucciones que mandaba ayer del ciudadano ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, en el Estado Lara, hay clases. ¿Para cuándo estarían siendo restituidas las actividades académicas en estas instituciones, profesora? Las clases no han sido suspendidas. Pero a raíz de estos hechos violentos, de este robo registrado. No, los niños están en clase. En este momento, en el municipio de Guarán, hay actividades académicas terroristas, terroristas, que roban la comida de 175 instituciones y se llevan 40 toneladas de alimentos, no lograrán paralizar la educación. No podrán. Ellos no podrán. Nosotros estamos junto al pueblo. Y juntos saldremos de este triste momento. Bien, nosotros agradecemos a la profesora Mirna Víez, directora de la zona educativa, por ofrecernos esta información importante a esta hora, María Laura. Son diversas entonces las instituciones en el municipio de Guarán que se quedaron sin alimento de esto en sus comedores para ofrecerles a cada uno de los estudiantes una información lamentable. Lo escuchamos, pues, de la directora de la zona educativa en nuestra entidad, en el Estado Lara, la profesora Mirna Víez, quien rechazaba estos actos, quien ella misma calificaba como terroristas y que se cree que miembros o ante las movilizaciones o acciones que está realizando grupos de la oposición, otras personas aprovecharon para realizar este tipo de actos vandálicos. Sin embargo, parte de las informaciones que se han generado a esta hora. Cosa que repudiamos, dejar sin alimentos, pues, a estos niños de verdad que no se puede apoyar. Estos hechos hay que definitivamente rechazarlos de manera contundente. Nosotros a esta hora, pues, vamos a hacer una pausa. En breve más de su espacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión.